Vamos a la información de pagos para hoy. Miércoles 17 tenemos jubilados y pensionados que cobran la mínima hasta 29.135 pesos, hoy documento 7. La asignación universal por hijo y familiar por hijo, hoy documento 7. Asignación por embarazo, documento 5. Y asignación prenatal y maternidad finalizó en el día de ayer con documentos 8 y 9. Recordá que los que corresponde AAP Desempleo Plan 1 van a empezar a cobrar el 23.01. Hasta aquí sería la información de pagos para el día de hoy miércoles. Regresamos mañana. Entrá siempre a www.lt39noticias.com.ar para estar informado.